Y luego, para terminar, no sé si conocéis el hombre que plantaba árboles de Jan Jionno, que es un poco decir, bueno, y todo esto que estáis haciendo, ¿esto sirve o no sirve? Pues bueno, no sé si conocéis la historia que nos cuenta Jan Jionno, pues que visita la… dice, hace cosa de 40 años emprendí un largo viaje a pie por unos montes completamente desconocidos por los turistas, en la vieja región de los Alpes, que penetra en la Provenza. Y este es el paisaje que se encontró, ¿no? Jan Jionno. Y en ese recorrido a pie y demás se encontró con un pastor, y el pastor lo que iba haciendo es que iba recogiendo semillas. Entonces observaba que cada vez que salía iba recogiendo semillas, y un día comiendo con él le dice, tras la comida de mediodía reanudó la selección de semillas. Supongo que fui muy insistente en mis preguntas, ya que respondí a todas ellas. Llevaba tres años plantando árboles en ese vial. Había plantado 100.000 bellotas, de las 100.000 habían brotado 20.000. De esas 20.000 contaba con perder la mitad a causa de los roedores o de los designios imprevisibles de la providencia. Así pues, quedaban 10.000 robles que crecerían en esa tierra desolada. Al cabo de los años, Jan Jionno hizo el mismo recorrido, el pastor ya había muerto, y esto fue el paisaje que se encontró. Moraleja. Pues esto de lo que se trata, ¿no? Estamos sembrando, hay semillas en las niñas y niños, y entre todos tenemos que regar. Pues asociaciones, el ayuntamiento, los docentes, las familias, y el día que se den las condiciones adecuadas de temperatura, humedad, germinará o no. Pero bueno, la idea está ahí. Y luego, por hablaros de que entrenemos por escuela inclusiva, ¿no? Que aquí se ha definido. No sé si conocéis de Jaume a Carbonell, una educación para mañana. Pues nos dice, Este principio, tan ambicioso como necesario, hace que la escuela inclusiva sea mucho más. Porque la inclusividad debe estar presente en el proyecto educativo, en el plan de convivencia, en los modos de enseñar y aprender, en la organización del centro y del aula, en las relaciones educativas. Porque hay virtudes que no se aprenden mediante el discurso del profesorado, sino mediante su comportamiento y ejemplaridad, por osmosis, contagio y limitación. De ese modo, se transita hacia una escuela inclusiva y solidaria, y hacia la ciudadanía democrática y la cohesión social. Y en ello estamos. Así que, como tenemos preguntas finas, ¿no? Pues gracias por vuestra atención.